hola cómo están bienvenidos a una edición más de conociendo mi perú y hoy vamos a tener otra aventura nos vamos a ir a la reserva ecológica de chaparrí lo primero que tienen que saber es que tienen que utilizar protector solar y este se debe de aplicar media hora antes de salir a nuestra aventura pues tiene que absorberse en la piel también deben de saber que hay que llevar agua fruta lentes de sol y un gorro y si se hacen muy de noche también es recomendable llevar una polera para el regreso por secasado a frío recuerden vestirse con ropa cómoda y holgada y llevar zapatillas cómodas sin más que decir bienvenidos a una edición más de conociendo mi perú para llegar a chaparrí tenemos que viajar por la carretera que va a chongoyape pasando por los distritos de pomalca la hermosa y calurosa ciudad de tumán patapo tierra de miel y un poco antes de llegar a chongoyape damos vuelta en el cruce de chaparrí me encuentro en la plaza central de chongoyape recuerdo haber venido muchos años atrás acá a chongoyape realmente chongoyape es una ciudad tranquila y acogedora con un sol abrasador realmente quema muy bueno me encuentro en el cruce de chaparrí antes de llegar a chongoyape y por acá tenemos que seguir el camino que nos lleva a acotour que es la boletería donde tenemos que comprar las entradas para la reserva es por acá mira síganme bueno este tenemos que pagar un derecho de entrada de 10 soles más un guía el guía te vale 50 soles y acepta un grupo de 10 personas como máximo es por eso que si estás si guan sería bueno que vengas con toda tu mancha el guía es de carácter obligatorio porque la reserva es tan grande que bueno te puedes extraviar y si o si necesitas contar con un guía eso es de carácter obligatorio todo grupo que viene a la reserva tiene que estar con un guía recuerda que la primera parada importante es en la oficina de acotour aquí podrás comprar tus entradas al área de conservación privada de chaparrí que cuesta 10 soles otra opción sería que contrates un tour yo te recomiendo kiwi travel tours ubícalos a un costado del parque principal en ubicentro busca a la señora fan y quispe y si vas con tu grupo de 10 amigos y dices que vas de parte de conociendo mi perú y que te envía sano tendrás un descuento especial ya sabes visita chaparrí con toda tu mancha me encuentro en una casa hecha con paredes de botellas de vidrio es increíble casi en su totalidad la casa es está hecha de material reciclable es de admirarse a muy buena la idea muy buena la iniciativa ahí está esta pared que está atrás mío es son botellas de vidrio si eres amante de las artesanías en acotour se encontrarás una sala donde podrás adquirir todas estas bellezas ahora sí sigamos con nuestro recorrido pues aún nos queda una hora más de viaje parte de la carretera es asfaltada aunque llegas a un punto en que se vuelve camino de trocha muy rocoso y accidentado y durante todo el trayecto podemos apreciar un paisaje hermoso que realmente encanta aca le damos la bienvenida a la huerta encantada que es donde vamos a hacer el recorrido hoy y tenemos estos panelitos con los tres idiomas que se utilizan o se han utilizado aquí no chizó es que el bienvenido en un chic que es el idioma que se habló comúnmente una temporada aquí no tenemos bienvenido a español y huerto antes de iniciar el recorrido vamos a ir a los servicios higiénicos durante todo el camino hay servicios higiénicos nos vamos a llevar a la piscina aquí nos vamos a llevar a la piscina y 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 espero que este vídeo haya sido de su agrado si es así suscríbete y activa la campanita y si te gustó regálame un like y déjame algún comentario y lo más importante de todo no te olvides de compartirlo en tus redes y con todo a todos tus amigos hasta la próxima fruta fruta bueno ahora estamos en el centro centro casi en su totalidad casi en su totalidad y y y y y y y y